¿Qué es el caso clínico? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Max y Coco dicen acné grado 4. Perfecto. Estamos en un caso clínico característico del acné. Vayamos a la fisiopatología. Cuando tenemos la fisiopatología, vemos que tenemos un folículo, ¿no? Un folículo, una glándula sebácea, que va a sufrir un incremento de la producción de sebo. Incremento de producción de sebo, principalmente por el incremento de andrógenos. Es por eso que se da predominantemente en varones, ¿no? En varones en la adolescencia. El incremento, y es más severo, en varones, andrógenos. Incremento de producción de sebo, ¿no? El incremento de la cornificación, que es un evento muy importante, porque, por ejemplo, los retinoides actúan a este nivel, favoreciendo la liberación del producto de las glándulas sebáceas. Proliferación bacteriana, ¿no? Tenemos el propinobacterium agnes, ¿no? El propinobacterium agnes. El evento desencadenado. Bueno, el agente infeccioso asociado a la proliferación bacteriana, ¿no? Recordemos que es el anaerobio. Y la inflamación que vamos a encontrar, vamos a tener un incremento de citocinas que van a generar un ambiente propicio para la inflamación de esta glándula, ¿no? Tenemos varios cuadros clínicos. Inicialmente, las clases, las formas clínicas, tenemos el acné comedónico, el acné pápulo-pustuloso y el nóbulo-quístico, que son tres formas, ¿no? El comedónico, que sería el no inflamatorio, y el pápulo-pustuloso, que sería el inflamatorio, y el nóbulo-quístico, que también sería el inflamatorio, ¿no? Que serían los dos grados inflamatorios, y este sería el no inflamatorio. Tenemos otras formas. Tenemos otras formas clínicas, también, en cuanto al acné. Y uno es el acné con globata. Recordemos que esto es una forma de nóbulos, quistes y trastos-pustulosos, que exceden localizaciones típicas. Recordemos donde usualmente afecta el acné es en la zona de las glándulas seborreicas, donde hay glándulas, incremento de glándulas sebáceas, por ejemplo, a nivel de la cara, ¿no? A nivel de la cara. Pero este acné con globata se da en forma de nóbulos, quistes y fístulas, pero en localizaciones atípicas. Puede ser en cuello, puede ser en regiones de tórax, en abdomen, incluso en las regiones glúteas. Entonces, es una forma severa, pero que excede localizaciones típicas. Tenemos otra forma, un acné fulmicance. El acné fulmicance es un acné severo, también igual, no olosquistes, pero tiene una forma aguda. Tiene mal estado general, se asocian con fiebre, incremento de la temperatura, tienen pústulas, fístulas, úlceas, leucocitosis, tienen incremento de BSG. Entonces, es un paciente que tiene acné, pero que tiene una alteración en el estado general, mal estado general, fiebre, leucocitosis, incremento del BSG. Es una forma muy agresiva y muy abrupta. Entonces tenemos tres formas. Las formas clínicas clásicas, el comedónico, el papulo pústuloso, el inquístico, el acné clucomlobata, que se comprende principalmente nóbulos, quistes y tractos fístulosos que exceden localizaciones típicas. Y el acné fulmicance, que es una forma aguda, severa, asociado a incremento de temperatura, BSG, leucocitosis y mal estado general. Mal estado general con una forma severa. Bueno, en cuanto a los grados, como mencionaron, este es un grado 4. Tenemos en los grados 1 los comedones, que tenemos comedones negros y blancos, comedones negros y blancos. Tenemos el grado 2, predominantemente las pápulas, las pápulas, el grado 3, las pústulas, el grado 4, nódulos y quistes. Hay otro grado de severidad, que clasifica de leve, moderado y severo. El leve es un acné, cualquier tipo de acné, con menos de 20 elementos, menos de 20 elementos, lesiones inflamatorias. El moderado o severo, entre 20 y 50 elementos. Y la forma severa, mayor o igual a 50 elementos de lesiones dérmicas del acné, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de grados, de acuerdo a la gradación y de acuerdo a la severidad. Leve, moderado o severo, de acuerdo al tipo, a la cantidad de lesiones que vamos a encontrar en el acné. Y el tratamiento, si fuera comedónico, si solo fuera comedónico, hablamos de una forma no inflamatoria, solo utilizamos tratamiento tópico. Lo que mencionan es que la mayoría de las formas leves, o sea, los comedónicos, van a tratamiento tópico. Puede ser retinoides, consideramos isotretinoína si es que no habría una respuesta al tópico. Vamos con la forma papulopústulosa. Si es leve, o sea, menos de 20 elementos, utilizamos tópico, retinoides o combinaciones. Retinoides o combinaciones. Pero si fuera severo, si fuera severo, tienes más de 50 elementos y tienes una pápula supústula, utilizamos antibiótico sistémico más antibiótico tópico. Y si este antibiótico sistémico y antibiótico tópico no remiten, recién pasamos a la isotretinoína. Isotretinoína vía oral o sistémica. Y finalmente, si fuera una forma no bloquística, está indicado la isotretinoína y el tratamiento ya es por vía oral también, ¿no? Más antibióticos, más ATVs, por vía oral o sistémica. ¿Qué antibiótico se utiliza por vía oral o sistémica de elección? Tetraciclina. 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 Un antibiótico tópico que frecuentemente se utiliza es la clindamicina. La clindamicina. Clindamicina. Bueno, recordemos un poco la isotretinoína, el efecto adverso más frecuente, la hipertrigliceridemia, ¿no? La hipertrigliceridemia que vamos a encontrar, hipertrigliceridemia. Y también, recordemos que también tiene efectos teratogénicos a nivel de, en la gestación, ¿no? Puede generar efecto teratogénico. Entonces, pues, por eso que es importante que todo paciente, mujer, que va a recibir isotretinoína según la prueba de BTHCG para evaluar si tiene una embarazona. Bueno, eso es en cuanto al acné. Recuerden, los niveles, los grados, grado 1, comedones, grado 2, pápulas, grado 3, pústulas, grado 4, nódulos y quistes. No se olviden de estos. 20 elementos para los leves, moderados 20 a 50 y severos, más de 50. Todo tratamiento leve o comedónico va con tratamiento tópico. En pápulas pústulosos, si fuera severo y encontramos más de 50 elementos, agregamos tratamiento antibiótico, sistémico y tópico, ¿no? Sistémico y tópico. Y si fuera nódulo y quístico, la indicación para el nódulo quístico es la isotretinoína, es la isotretinoína para la forma nódulo quística. Vayamos al siguiente caso. Una niña presenta desde hace unos pocos días múltiples placas eritematos escamosas de pequeño tamaño distribuidas por el tronco que presentan una descamación acarada con el rascado. Dos semanas antes había tenido una paringoamidalitis. ¿Ante qué caso clínico estamos? Bueno, chicos, este es un caso clínico un poco complicado porque no encontraba casos de este caso clínico. Y bueno, lo saqué de una de un banquito que encontré del MIR. Y es una pregunta MIR. Dice, una niña presenta hace pocos días múltiples placas eritematos escamosas de pequeño tamaño distribuidas en tronco que presentan descamación acarada. Esto es la palabra clave, descamación acarada con el rastado. Lo que nos van a hablar de una patología con descamación, ¿no? Y bueno, ¿qué ha tenido un antecedente de paringoamidalitis? Perfecto. Renzo dice psoriasis gutata. Bien. Nos han hablado de tiña. No es tiña característica porque recordemos que la tiña usualmente tiene lesiones satélites que te van a hablar, lesiones satélites. Bueno, dermatitis seborreicas son placas, son eritematos de escamosas, pero características en áreas seborreicas, frente, región centro-torácica, pero que tienen una costra láctea, una costra láctea. Líquen, nos van a hablar de líquen cuando tengamos exantemas o las famosas lesiones con las cuatro P, ¿no? Pápulas, poligonales, purpúricas, pruriginosas, que vamos a encontrar en zonas de rastado, ¿no? asociadas al virus de hepatitis C, ¿no? Y la psoriasis butata, que vamos a tener un paciente con psoriasis, estas típicas lesiones, placas, eritematos, escamosas de pequeño tamaño, distribuidas en tronco y que presentan escamación acarada con el rastado. ¿Esto qué? Esto es el signo de la cera, ¿no? De la cera. Y bueno, que hoy he tenido antecedentes de faringomigdalitis. Estamos ante una psoriasis, una psoriasis, una psoriasis. Bueno, vayamos a la fisiopatología. La psoriasis tiene un componente genético, en el cual vamos a tener una mutación de lelos como la HLA y el gen source 1 que está ubicado en el cromosoma 6. No lo olviden, cromosoma 6, ubicado en el gen source 1, que van a predisponer a una agresión inmunológica con predisposición genética en la fisiopatología de la psoriasis. Bueno, en factores inmunológicos tenemos incremento de linfocitos de interleucinas. Recordemos, el tiempo de recambio celular, recambio celular en el epitelio es más o menos entre 28 días, 28 días, lo que dura un ciclo menstrual, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la psoriasis? Tenemos un incremento de células, tenemos un incremento de interleucinas, lo que incrementan es la proliferación de células de queratinocitos, de queratinocitos, lo que van a generar es que, más o menos entre 4 o 7 días, se produzca todo este ciclo de recambio celular a nivel del epitelio. Entonces, tenemos un recambio celular incrementado. Y bueno, lo siguiente que vamos a encontrar van a ser factores desencadenantes, pueden ser medicamentos, infecciones, como en el caso de un paciente con faringomintolitis que va a desencadenar las lesiones papuloeritematosas. Influenza, el trauma externo, el fenómeno de Coibner, no se olviden el fenómeno de Coibner que es una lesión traumática en el cual vamos a tener la lesión elemental de la patología dérmica que tenemos. Bueno, entonces, el cuadro clínico son placas eritematosas rosadas, simétricas, simétricas, no lo olviden, simétricas, en cuero cabelludo, codos, rodillas, región lumbosacra y de escamativas, bien delimitadas, grandes escamas adherentes plateadas podemos encontrar. Entonces, recuerden el lugar, son cuero cabelludo, codos, rodillas, rugión, lumbosacra y descamativas, pero son placas eritematosas, simétricas, que de escamas, con grandes escamas. Tenemos signos característicos, por ejemplo, el signo de la bujía que nos habla, la mancha en cera, este acá, la descamación. El rascado metódico de Brock nos va a dar estos tres signos. Empezamos a rascar y encontramos esta descamación que dice, nuestra escama adherente, plateada, el signo de la mancha en cera. Después podemos encontrar una membrana, el signo de la membrana o de Duncan Buckley. El signo de la membrana o Duncan Buckley. Y bueno, cuando terminamos el rascado metódico de Brock, podemos encontrar lesiones eritematosas, sangrantes, conocidos como el signo de Auspitz o el signo de Rocío sangrante. Vayamos a las siguientes formas. Las oriásis en placas es la forma más frecuente. Localización, como mencionan, cuero, cabelludo, codos, rodillas, región lumbosangra, pero es la más frecuente. Es la más frecuente. Usualmente es localizada, es localizada y es la más frecuente. Vayamos, con la forma de psoriasis elitrodérmica, tenemos un paciente que tiene mayor afectación de la superficie corporal dérmica, más del 90%. Tienes un paciente que hace lesiones dérmicas, placas, elitematorrosas descamativas, pero en más del 90% de la superficie corporal. Es una forma grave, severa. Siguiente. Tenemos psoriasis en gotas. ¿Qué vamos a encontrar? La psoriasis en gotas, como el caso clínico. Tienes un paciente con psoriasis, pero que tiene un antecedente de paringomisalitis y vas a encontrar lesiones. Escamosas en tronco, principalmente, en forma de gotas, ¿no? psoriasis gutata o en gotas, asociada al streptococo. Al streptococo. Streptococo. Después tenemos la forma, la forma, disculpen, ya. Tenemos la psoriasis pustulosa. La psoriasis pustulosa que podemos tener dos formas, una localizada, una localizada y una forma generalizada, generalizada. ¿Qué característica tiene esta forma de la psoriasis gutata? Que inicialmente inicia con incremento de temperatura, fiebre, y después va a tener un brote de psoriasis pustulosa. Ahora, recordemos que también esta forma localizada es recurrente, es recurrente y se asocia a daño unguial, a daño unguial o daño de las uñas. No vamos a poner como daño de las uñas, daño de las uñas. A diferencia de la forma generalizada que es poco frecuente, ¿qué vamos a tener? Característica. Inicialmente fiebre y después un brote de pústulas generalizadas. ¿Ya? Pústulas generalizadas. Bueno, y después tenemos la psoriasis invertida, las lesiones en... Ya no vamos a tener placas, ¿no? Ya no vamos a tener las famosas placas escamativas, las escamas, no vamos a tener sino vamos a tener solo lesiones eritematosas en regiones en pliegues, ¿no? En pliegues principalmente, en pliegues. Y bueno, acá me faltó poner la forma unguial, ¿no? La forma unguial. Bueno, si nos preguntaran cuál es la forma o cuál es el signo más frecuente de la psoriasis unguial, es el piting, el piting unguial, pero no es específico. Es sensible, pero no específico, no específico, ¿ya? Y después tenemos el signo de mancha, de coloración de mancha y aceite. De coloración de mancha y aceite. De coloración en mancha y aceite. Mancha de aceite. De aceite. De aceite. ¿Ya? Este es el signo más específico que encontramos en la psoriasis. Entonces recordemos, ¿cuál es el más frecuente o el más sensible? Es el piting. Pero ¿cuál es el que más específico de la enfermedad de la psoriasis unguial? Es la de coloración en manchas de aceite. Tenemos el tratamiento en la psoriasis, podemos hacer tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos. El tratamiento tópico es indicado principalmente en corticoides, pero en qué pacientes, no en todos, solo en pacientes que tengan un daño o una superficie corporal, menos de 25%. Menos de 25%. En ellos podemos utilizar corticoides. Recordemos que los corticoides están contraindicados en las formas graves o severas. Y caratolíticos, por ejemplo, urea, podemos encontrar urea y inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, el tacrolimus, que podemos encontrar, ¿no? El tacrolimus, que lo que va a hacer es inhibir la interclerugina 2, lo que vamos a disminuir la activación inmunológica, derivados de la vitamina D. Pero no lo olviden, solo los tópicos se va a dar en tratamientos en superficie corporal, menos del 25%. Si tuvieras un paciente con psoriasis con superficie corporal mayor o igual a 25%, entonces ahí ya no están indicados los corticoides. Utilizamos inmunosupresores. Inmunosupresores sistémicos, retinoides y terapia biológica. No podemos utilizar rayos UVA o UVA cuando tengamos una superficie corporal mayor al 25%. Recordemos que la psoriasis con una superficie corporal menos del 25% podemos utilizar corticoides, pero en la superficie, cuando la psoriasis tiene una superficie corporal más del 25%, con una afectación sistémica, no utilizamos ya los corticoides, utilizamos inmunosupresores. Como, por ejemplo, la ciclospodina, podemos encontrar el metotrexate, podemos encontrar el metotrexate, varios tipos de tratamiento sistémico. Pero recuerden, solo es corticoides para la superficie corporal menos del 25% y sistémico más del 25%. Y bueno, esto. Recordemos un poco de la patología. Lo que caracteriza a la psoriasis son estas placas hiperkeratóxicas. Hiperkeratóxicas. ¿Qué vamos a tener más? Aparte de eso, hiperkeratosis y parakeratosis. ¿Qué quiere decir que tenga parakeratosis? Vamos a hablar de un paciente que tiene un estrato corneo con presencia de núcleos en los corneocitos. Recordemos que los corneocitos no deberían tener núcleos, pero estos tienen núcleos. Vamos a encontrar los característicos microobsesos de Munro-Saburo, que es infiltrado de polimorfonucleares a nivel de la dermis papilar. Ya, perdón, a nivel de la dermis, perdón, dermis papilar, dermis papilar. A este nivel se encuentran los microobsesos de Munro-Saburo. Infiltrado de polimorfonucleares, de polimorfonucleares. ¿Qué más vamos a encontrar? Hipogranulosis, acantosis, que vamos a ver más adelante, y papilomatosis. Papilomatosis. Recordemos que acá hay una gran vasodilatación. Es por eso que en el respaldo metódico de Brock, cuando sacamos toda esta parte de acá, vamos a encontrar ese rocillo sangrante, esos vasos que vamos a encontrar. Infiltrados perivasculares. El líquen plano, el líquen plano se caracteriza también por hiperkeratosis, pero ortokeratosis. ¿Qué quiere decir? Que esta hiperkeratosis, el incremento del estrato corneo, el incremento del estrato corneo, es sin núcleos, sin núcleos, sin núcleos, a diferencia de la parakeratosis que tiene núcleos. Estos cuerpos de cibet o creatinositos apoptóticos que vamos a encontrar en el líquen plano, la hipergranulosis, a diferencia de la psoriasis, la acantosis, la papilas en diente y en sierra. Papilas en diente de sierra y de generación vacuna. ¿Qué vamos a encontrar en la parte del líquen plano? Vamos a encontrar la asociación con el virus hepatitis C. Virus hepatitis C. ¿Qué más? Las famosas placas poligonales, ¿no? Poligonales pruriginosas purpúricas, ¿no? Purpúricas. Que vamos a encontrar en el famoso líquen plano. Líquen plano. El tratamiento corticoides en este caso. Bueno, vayamos a un poco más acerca de lesiones histológicas que vamos a encontrar. Vayamos con la hiperkeratosis. Aumento de la capa córnea. Solo aumento de la capa córnea. Si hablamos de hipergranulosis, aumento de la capa granulosa. Crecimiento de la capa granulosa. Y acá el término que tal vez nos causa un poco de dolor de cabeza que es la acantosis. Aumento del estrato espinoso. El estrato espinoso. Entonces son estos tres formas de lesiones histológicas que vamos a encontrar en las lesiones del estrato epidérmico. Epidérmico, ¿no? Epidérmico. Después vamos a encontrar lo que son los famosos edemas. Los famosos edemas. Y en cuanto a los edemas que vamos a encontrar, vamos a tener principalmente la esponjosis, que es el edema intercegular, visto principalmente en los eczemas. y la balonización, el edema intracelular. Entonces no olviden, la esponjosis para intercegular y la balonización para intracelular. Y bueno, las parakeratosis. Presencia de núcleos en los corneocitos. Recordemos principalmente en las orejas. Se habíamos mencionado, ¿no? Que presentan, la capa córnea no debería tener núcleos. Deberían ser células anucleadas, pero en la parakeratosis tenemos presencia de núcleos en los corneocitos. La disqueratosis es la queratinización, pero del estratocorneo y la papilomatosis es el aumento de la longitud de las papilas dérmicas. Recordemos el término de ortokeratosis. Queratosis. Que es el aumento de la capa córnea, el aumento de la capa córnea, pero sin núcleos, ¿no? Sin ausencia de núcleos. Con ausencia de núcleos. Sería la forma normal de incremento de la capa córnea, pero a diferencia de la parakeratosis es la presencia de núcleos en los corneocitos. Vayamos al siguiente caso clínico. Verón de 74 años que consulta por presentar en los últimos dos meses lesiones de dematosis con aparición de ampollas tensas en tronco, extremidades muy pruriginosas que han desaparecido tras tratamiento con esteroides tópicos y antihistamínicos orales. La biopsia de una lesión demuestra una ampolla superpidérmica. superpidérmica con infiltrado inflamatorio donde existen numerosos eosinocilos. ¿Cuál sería su...? Ajá, ay, sí, disculpen, no había visto las... los mensajes. Las placas es igual al vulgar. La forma de placas o la solosis vulgar es la misma que la forma en placas, que es la forma más frecuente. ¿Cuál sería su...? Bien, Max dice penfigoide. Penfigoide. Vamos, chicos, esperamos sus respuestas. Las leo. Bien, Eli dice también penfigoide. Perfecto. Es el cuadro clínico. Tienes un paciente de 74 años que consulta por presentar lesiones eritematosas con aparición de ampollas, ¿no? Ampollas tensas en troncos extremidades muy prurginosas. Es lo característico de esas lesiones, ¿no? Estas lesiones vesiculares van a ser muy prurginosas, estas ampollas que vamos a encontrar. Bueno, y en el biopse vamos a encontrar esta ampolla superpidérmica. Vamos a ver más adelante un poco, un resumen de más o menos cómo es la fisiopatología. Veamos, primero, tenemos el penfigo, el penfigo es una alteración inmunológica que se va a dar principalmente en los corneocitos, en los corneocitos y el epitelio del estato epidérmico en esa zona de acá. Entonces, si tenemos una alteración en la desmogleína 1, que es el penfigo foláceo, vamos a tener una alteración acá, solo va a ser subcórnea. Vamos a tener una ampolla subcórnea. Entonces, si tenemos una alteración de la desmogleína 1, vamos a tener una ampolla subcórnea. O sea, las lesiones entre los queratinocitos. ¿Qué característica tiene este penfigo foláceo? Es el más frecuente a nivel mundial. Es el más frecuente a nivel mundial. ¿Qué más tiene características? El penfigo foláceo tiene afectación mucosa y epidérmica o piel. ¿Ya? Mucosa y piel. Mucosa y piel principalmente. Y bueno, la alteración es la desmogleína 1. Tenemos después el penfigo, perdón, eso del penfigo pulgar y es el penfigo volar. El penfigo foláceo empecemos no, me he confundido. El penfigo foláceo es la desmogleína 1. Es el más frecuente en Perú, en algunas regiones de Perú. Entonces, algunas que se conocen como el penfigo foláceo endémico. En regiones como Nucayali vamos a tener el penfigo foláceo. Desmogleína 1, ampolla subcórnea. Entonces, esta solo va a tener lesiones lesiones en piel, en piel, solo en piel, solo en piel. El penfigo vulgar vamos a tener alteraciones de desmogleína 3 y desmogleína 1. Esto que va a causar una ampolla supravasal a nivel de acá, a nivel de acá. Entonces, esta es la forma más frecuente a nivel mundial. La forma más frecuente a nivel mundial. En porcentaje, el penfigo foláceo solo ocupa el 30% y el penfigo vulgar ocupa el 70% de prevalencia en cuanto a estas dos formas de penfigo. Bueno, ¿qué más antes de pasar al penfigoide? Esta desmogleína 1 afecta principalmente a piel y mucosas. Este sí afecta a piel y mucosas. Es la forma más severa. Es la forma más severa. Tiene mayor compromiso. Y bueno, ambos, ambos se caracterizan por tener el signo de Nikolsky, ¿no? El signo de Nikolsky. Nikolsky. El signo de Nikolsky, ¿no? Que es la pérdida de epidermis con la presión, ¿no? La pérdida del estato epidérmico con la presión. Ambos va a tener el signo de Nikolsky. Después tenemos el penfigoide. El penfigoide que va a tener una lesión, una ampolla subepidérmica, subepidérmica. Pero la lesión, bueno, la lesión histopatológica va a estar en el hemidesmosoma, en el hemidesmosoma. Y va a ser más o menos a este nivel, abajo. Ya a nivel, ese nivel. Entonces, tenemos acá, vamos a ver un cuadro, la ampolla intraepidérmica, el penfigo vulgar y el penfigo foláceo. Y la ampolla subepidérmica vamos a encontrar el penfigoide, la dermatosis digeralineal, la dermatosis herpetiforme. Entonces, el penfigoide principalmente se da en pacientes ancianos. La afectación es de esta, ¿no? El hemidesmosoma. Vamos a tener ampollas subepidérmicas. Si nos preguntaran cuál es la característica histológica es la acantolisis. ¿Qué es la acantolisis? Es la pérdida o el despegamiento del epidermis hacia la dermis, ¿no? Va el despegamiento de toda esta zona. Entonces, se va a perder la unión de la epidermis con la dermis. Entonces, eso es lo que es la acantolisis. Tenemos formas clínicas características de la ampolla subepidérmica. Habíamos mencionado ya la forma del penfigo foláceo que es la más frecuente en el Perú. En algunas regiones endémicas la lesión solo es en piel y del penfigo vulgar habíamos mencionado que es la forma más frecuente mundial afecta a piel y mucosas y la desmogleína 1 y 3 es la que más se afecta. Bueno, tenemos formas clínicas especiales. Primero, vayamos con la dermatosis higial lineal. Principalmente es la forma infantil. Es la forma infantil. Vamos a encontrar purito ampollas en zonas extensoras y periodicales. zonas extensores y periodicales. Pero en el IPI, en la inmunofluorescencia vamos a tener un patrón higial lineal que está asociado a fármacos. Está asociado a fármacos. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatosis higial lineal sulfona? ¿No? La famosa dapsona. La famosa dapsona que vamos a dar en la dermatosis higial lineal. Tenemos la dermatitis herpetiforme. Dermatitis herpetiforme. Este es un cuadro clínico que semeja mucho a la varicela, al herpes. Entonces tienes un plurito, principalmente plurito, pápulas vesiculares en codos, rodillas y nalgas. ¿Cuál es el...? Si le haríamos un examen de inmunofluorescencia, perdón, haríamos un... encontraríamos un patrón higia granular. Higia granular. Y bueno, esta patología de dermatitis herpetiforme se asocia a la enfermedad celíaca. Y el tratamiento es una dieta libre de gluten y también podemos utilizar dapsona. Dapsona en ellos. Después tenemos la forma de penfigoide ampolloso, plurito, caracterizado por plurito, grandes ampollas tensas como nos habla del cuadro clínico. grandes ampollas tensas en tronco extremidades muy pluriginas. ¿No? El patrón que vamos a encontrar en la inmunofluorescencia va a ser un IGC3. ¿Qué característica también tiene en la biopsia, en la microscopía óptica es el infiltrado con osinófilos? Osinófilos. El tratamiento que vamos a dar en el penfigoide son corticoides. Entonces recordemos que los cort... que los penfigoides ampollosos se da principalmente gente mayor, mayores de 60 años, mayores de 60 años, mayores de 60 años, son ampollas subepidérmicas, subepidérmicas. Todas esas patologías son ampollas subepidérmicas y se caracteriza por una... un depósito de IGG y C3. Y en la microscopía óptica encontramos infiltrador o osinofílico, el tratamiento corticoides. Bueno, así es en cuanto a los pénfigos, ¿no? Recordemos, los pénfigos foláceo y vulgar solo son con desmogileína 1 y 3 y el vulgar es con 1 y 3, perdón. El foláceo solo es con 1 y el vulgar es con 1 y 3. El pénfigo foláceo se caracteriza por una ampolla subcórnea, el pénfigo vulgar se caracteriza por una ampolla supravasal. Y bueno, en cuanto al pénfigoide, en ancianos, ampollas tensas con... en la inmunofluorescencia un depósito de IGG y C3. A diferencia de la IGA lineal y la del petiforme que tiene un depósito IGA. Bueno, vayamos a la siguiente. El nelvitíligo es cierto que 1. No existe predisposición genética. 2. Casi siempre se encuentran factores desencadenantes. 3. Las lesiones del vitíligo generalizado tienen a la simetría. 4. Histológicamente existen disminución de melanosomas. 5. El tratamiento habitual es con corticoides orales. 5. Sí, todos dicen la 4. No existe una disminución de melanosomas. Y es la respuesta. Disminución de melanosomas. ¿No? Pero recordemos que la... Hablemos un poco de la fisiopatología del vitíligo. Tenemos varias teorías que nos hablan de la lesión a nivel de los melanocitos. ¿No? Uno es la hipótesis neuronal que nos habla de un mediador neuroquímico que va a generar una lisis a nivel de los melanocitos. Otra teoría es la hipótesis autocitotóxica que nos va a hablar de metabolitos tóxicos precursores de la melanina. De todas formas. Y bueno, la última que es la hipótesis autoinmune asociada a síndromes poligrandulares. Y esta es la más aceptada. Esta es la más aceptada hasta ahora. Ya, si te preguntaran cuál es la teoría más aceptada en cuanto a la fisiopatología del vitíligo es la hipótesis autoinmune. La hipótesis autoinmune. Entonces, tenemos una lesión, principalmente lesión. Puede ser una hipótesis neuronal cuando hay una lesión por un producto neuroquímico tóxico o un metabolito tóxico precursor de la melanina que van a afectar a los melanocitos o un síndrome poligrandural autoinmune que va a desencadenar la forma o la lesión característica acrómica del vitíligo. Tenemos el vitíligo A o no segmentario. ¿Qué característica? El generalizado. Si nos preguntan cuál es la forma más frecuente del generalizado. El vitíligo tipo A no segmentario generalizado. Es el más habitual. Es la placa simétrica en superficies extensoras. El vitíligo también puede ser focal. Placas únicas pero sin distribución de dermatomas. Sin distribución de dermatomas. Y tenemos el vitíligo B también conocido como segmentario que afecta un dermatoma y es de forma asimétrica. Afecta principalmente un dermatoma y es de forma asimétrica. El inicio es temprano. Bueno, en cuanto a las enfermedades asociadas al vitíligo podemos encontrar la leucotriquia, el encanecimiento prematuro, el alusnebus, el alo nevomelanoma, el alopecia ariata. Recordemos que la alopecia ariata se da principalmente por un efecto autoinmune. Autoinmune que vamos a tener unas lesiones de alopecia placas localizadas pero pueden ser desencaneadas por E3 también pero son de etiología probablemente autoinmune. La morfea la morfea característica de la esclerosis sistémica las enfermedades tiroideas como por ejemplo Hashimoto o el hipertiroidismo la enfermedad de Graves la enfermedad de Graves que vamos a encontrar el hipotiroidismo bueno, habíamos hablado de Hashimoto la tiroides de Hashimoto el hipopitiroidismo la enfermedad de Dyson la anemia perniciosa la diabetes mellitus y el síndrome poliglandular autoinmune. Entonces hubo una pregunta que preguntaron que pedían cuál no estaba asociada y bueno la respuesta en ese momento era el dique el dique no está asociado a patología autoinmune a diferencia del vitíligo el vitíligo tiene un componente autoinmune muy importante en cuanto al tratamiento podemos utilizar corticoides tópicos de primera línea o corticoides orales inhibidores de la causa de neurina y fototerapia entonces es una patología que mejora mucho con la fototerapia con los corticoides recordemos la etiología autoinmune es por eso que es la más aceptada por la respuesta a los corticoides que tiene esa patología bueno siguiente trabajador de construcción civil de 50 años de edad tiene una pápula erosionada de lento crecimiento en el labio inferior tiene una historia de leucoplasia y ha sido gran fumador tiene un ódulo supraclavicular sensible y pequeño podría tener cuál es la patología que podría tener este paciente cuál es el diagnóstico muy bien dice carcinoma espinocelular carcinoma espinocelular y bueno es la respuesta correcta recordemos que acá tenemos un nódulo supraclavicular eso nos habla de una enfermedad metastásica vayamos un poco si nos preguntaron cuál es el carcinoma más frecuente es el vasocelular el vasocelular es la forma más frecuente la tasa de metástasis del carcinoma espinocelular que tiene origen en las células basales del estrato corno es muy baja 0.01 de patología perdón de metástasis es muy muy baja bien las lesiones asociadas esto es importante porque lo hemos encontrado en un en un simulacro lesiones asociadas cuando ves nebus piensas que es melanoma pero no este nebus evasión se asocia frecuentemente al vasocelular el síndrome de Gorlin y el cirroderma pigmentoso pero este nebus evasión que fue pregunta de un banco de un banco que por ahí resolvimos entonces tenemos cuatro formas clínicas la forma nodular que es la forma más frecuente que tenemos acá una forma clínica perlada nodular y es la forma más frecuente de presentación la forma más frecuente la nodular tenemos una forma superficial que es un eritema descamativo descamativo solo descamativo esclerosante tenemos una placa más delimitada ¿no? esclerosante tenemos una placa nacarada mal delimitada y esta no tiene respuesta a la radioterapia el hulcus rodens es la forma más agresiva la forma más agresiva el hulcus rodens que presenta frecuentemente ulceración vamos al carcinoma espinocelular tecnología radiación radiación pbh el tabaco como dice el paciente ¿no? el paciente es un trabajador de construcción civil que está expuesto a radiación solar crónica además tiene historia de leucoplasia y es un gran fumador entonces una alta tasa una alta probabilidad de tener un carcinoma espinocelular la tasa de metástasis va de 0.5 y 3% pero incrementa inusiones específicas por ejemplo el labio lugares bueno ¿y dónde se ubica principalmente el carcinoma espinocelular? en cuero cabelludo mejillas nariz labio inferior característico entonces el carcinoma espinocelular se ubica desde la nariz hacia abajo a diferencia del vasocelular que se ubica desde la nariz hacia arriba es lo más frecuente encontrar el vasocelular de la nariz hacia arriba pero de la nariz hacia abajo vamos a encontrar predominantemente carcinoma espinocelular podemos encontrarlo también en la oreja región periobricular dorso de las manos y troncos y espinillas bien la forma clínica que vamos a encontrar es solo una pápulas placas nódulos indurados gruesas escamas de queratoyalina erosión y ulceración entonces son pápulas placas con erosiones que ulceran frecuentemente con hiperkeratosis que vamos a encontrar por ejemplo acá placas nódulos indurados gruesas escamas de queratina y induración por desindurados que vamos a encontrar es lo que están hablando principalmente y bueno la última neoplasia que es el melanoma vamos a tener cuatro formas principales ahora si nos preguntaran el melanoma respecto al melanoma ¿cuál es la las lesiones precursoras? el nebus gigante congénito el nebus gigante congénito también podemos encontrar el nebus displásico que es el que más se asocia el nebus displásico y también el seroderma pigmentoso que te puede generar calcinoma vasocedular y melanoma pigmentoso ya bueno tenemos una forma el antigo maligno representa solo el 10% recuerden esto mujeres ancianas afecta principalmente cara afecta principalmente cara y son las fotoexpuestas tenemos la siguiente forma la extensión superficial es el más frecuente a nivel mundial tiene un crecimiento radial lento bueno este más o menos es un crecimiento radial de 5 años ya entonces recordemos si tenemos la piel acá más o menos acá tenemos la piel el melanoma tiene principalmente un crecimiento radial inicialmente depende mucho por ejemplo en el antigo maligno el crecimiento radial es más o menos 10 años 10 años entonces se va a demorar 10 años en tener un crecimiento radial pero una vez que llega pasa estos 10 años estos 5 años para la extensión superficial empieza la extensión vertical profunda ya es por eso que vemos crecimiento radial lento 5 años y a partir de ahí ya empieza el crecimiento vertical de profundización es por eso que en estos pacientes utilizamos lo que es el famoso ABCD ¿no? el famoso ABCD de screening en las lesiones que podría tener una alta probabilidad de ser cáncer principalmente en melanoma tenemos la forma de lentiginosa acral es el más frecuente en Perú ya es el más frecuente en Perú localización palmas y plantas y lejos mundiales es el más frecuente en raza negra y bueno estas son las formas benignas el léntigo maligno y la extensión superficial bueno no benignas no serían las de mejor pronóstico el lentiginoso acral que es el más frecuente en Perú que se ubica principalmente en palmas y plantas sería una de las formas con peor pronóstico ¿no? y el melanoma modular ¿qué es la característica del melanoma modular? va principalmente sobre piel sana va sobre piel sana ya va en cualquier zona y aparición repentina pero es rápidamente invasor no tiene crecimiento radial solo tiene un crecimiento vertical ya es frecuente la ulceración y el sangrado de la forma nula entonces para que te acuerdes el léntico maligno principalmente es en ancianos y es una lesión principalmente en cara frecuentemente la extensión superficial es una lesión de crecimiento radial característico ¿no? característico mácula placa con alteraciones bueno y la zona lentigina sacral se da principalmente en palmas y plantas y la forma nodular es una forma ya muy avanzada en cualquier lugar y es frecuentemente un cera y tiene frecuentemente hemorragias en cuanto al melanoma bueno y el índice de Clark vamos a tener principalmente el grado 1 intrepidírmico el grado 2 invasión papilar o dermis papilar el grado 3 invasión total el grado 4 invasión de la dermis reticular y el grado 5 invasión de la hipodermis otra forma de decir que el grado 3 es la unión o la unión dermoepidermica perdón unión dermis dermica de dermis reticular de dermis reticular y papilar papilar y bueno el otro el índice de Breslow el índice de Breslow que tenemos un índice de Breslow menos de 1 milímetro para el estadio 1 el estadio 2 entre 1 y 2 el estadio 3 entre 2 y 4 y el estadio 4 más de 4 milímetros vemos la superficie en base a este el estadio 1 el 96% tiene un índice de supervivencia a los 10 años entre 1 y 2 el estadio 2 el 87% entre 2 y 4 milímetros que sería el estadio 3 el 70% y más de 4 milímetros sobre el 50% sobre el índice entonces ¿cuál es el factor más importante de la melanoma? es la invasión la invasión la invasión debe tener el melanoma entonces recordemos el 1 solo es epidérmico el 2 va hacia dermis papilar el 3 va hacia la invasión total de la dermis papilar o la unión dérmica papilar y reticular el grado 4 dermis reticular el grado 5 ya tejido celular subculaneo hipodermos vamos a nefrología vayamos al siguiente caso clínico escolar de 7 años presente hipertensión arterial edema palpebral inmaturia proteinuria leve dosaje de complementos C3 bajo antecedentes de faringomigdalitis hace 10 días ¿cuál es el diagnóstico? bien chicos glomerulofitis post-exceptococica no un cuadro clásico de glomerulofitis post-exceptococica bueno recordemos las glomerulofitis proliferativas en este caso son las que vamos a ver en adelante vamos a tener primero la glomerulofitis endocapilar de etiología exceptococo o estafilococo pueden encontrar de etiología primaria en etiología secundaria podemos encontrar la endocarditis bueno analicemos un poco del exceptococo que es la más frecuente ¿qué se hace por un síndrome nefrítico? de presentación con un síndrome nefrítico ¿qué más te van a decir del síndrome nefrítico? que tiene un periodo de incubación bueno un periodo de ventanas ¿ya? que para las lesiones faringias es de 7 a 14 días y para las lesiones térmicas es de 14 a 21 días ¿cuántos días? tiene 10 días ¿no? en el periodo de ventana para el desarrollo de glomerulofitis este es el antecedente de la glomerulofitis endocapilar postestelococica el diagnóstico que vamos a tener va a ser clínico un paciente con síndrome nefrótico que va a tener un antecedente de una faringomitalitis pero podemos hacer una biopsia renal ¿qué vamos a encontrar en la inmune fluorescencia indirecta? vamos a encontrar un depósito granular de IGG hice 3 complemento 3 pero este patrón que lo encontré en un banco en cielo estrellado en cielo estrellado que te va a dar es castrístico de la glomerulofitis postestelococica en la microscopía electrónica vamos a encontrar lo que son las famosas jorobas si nos preguntan el tratamiento de la glomerulofitis endocapilar perdón ¿qué es otra cosa importante? aunque me estoy olvidando la postestelococica se caracteriza por tener un C3 disminuido y un C4 normal un C4 normal y bueno vamos al extracapilar la etología desconocida ¿no? principalmente tenemos la secundaria de la vasculitis por ejemplo de la anca las vasculitis de pequeño vaso podemos encontrar también el famoso les el famoso les también como la glomerulofitis extracapilar tenemos tres formas ¿no? tres formas primero la de tipo 1 o la glomerulofitis antimebrana basal glomerular que se caracteriza por tener un patrón lineal de depósitos de IgG más C3 IgG más C3 ya IgG más C3 que vamos a encontrar de patrón lineal en la glomerulofitis tipo 2 o mediada por inmunocomplejos vamos a encontrar patrones glanurales granulares de IgG y C3 en la glomerulofitis tipo 3 vamos a encontrar las asociaciones en ANCA-P y ANCA-C ANCA-P y ANCA-C siguiente la membrana proliferativa la etiología desconocida la primaria y la secundaria puede estar asociada a virus hepatitis C o linfomas tenemos dos formas de glomerulofitis membrana proliferativa uno que es la tipo 1 que son depósitos mesanjiales y superendotelales mesanjiales y superendotelales que se va a caracterizar principalmente por depósitos de inmunocomplejos una desregulación de los inmunocomplejos tenemos un C3 y un C4 disminuido glomerulofitis membrana proliferativa C3 y C4 disminuidos pero tenemos otra forma de glomerulofitis membrana proliferativa tipo 2 de depósitos densos en la cual vamos a tener un factor nefitogénico que va a actuar va a activar al C3 convertaza lo que va a disminuir o va a consumir al C3 entonces la glomerulofitis tipo 2 se parece mucho a la pose streptococica estas dos tienen la de tipo 2 principalmente la glomerulofitis membrana proliferativa membrana proliferativa tipo 2 se caracteriza principalmente por disminución de C3 pero con C4 normal C4 normal se parece mucho a la pose streptococica en cuanto a la microscopía aquí vamos a encontrar el famoso patrón en riel de tren el famoso patrón de riel de tren cuando la glomerulofitis membrana proliferativa se da por inmunocomplejo pero en acá no vamos a encontrar la glomerulofitis tipo 2 vamos a encontrar una membrana basal densa en salchicha dicen algunos en salchicha una una membrana basal densa densa gruesa no como la membrana basal como la glomerulofitis membranosa pero tiene una membrana densa te van a preguntar varios simulacros hemos encontrado bueno en cuanto al tratamiento si fuera un endocapilar los antibióticos en infección activa pero si fuera un síndrome nefrítico el reposo absoluto lo manejamos como toda insuficiencia renal aguda restricción diurética o sea si habría un edema una hiperbolemia el tratamiento de hipertensión recordemos el tratamiento de hipertensión en la glomerulofitis de hipertensión solo en el 50% de pacientes ¿y qué utilizamos? calcio antagonistas o vasodilatadores vasodilatadores de acción directa de acción directa directa ya vasodilatadores de acción directa pero dependiendo o más utilizados calcio antagonistas si fuera una extracapilar podemos utilizarla en la tipo 1 plasma fericista de elección en la tipo 2 esteroides y buscamos la causa si fuera un LES tratamos de acuerdo al estadio del LES por ejemplo el 4 es el más frecuente la glomerulofitis proliferativa difusa podemos utilizar también depende de la etiología por ejemplo en la grado 5 que sería la glomerulofitis membranosa podemos utilizar solo esteroides ya pero depende mucho de la causa depende mucho de la causa en el estadio bueno en la glomerulofitis grado 3 vamos con cicloposfamida esteroides plasma fericista entonces que no habría una respuesta en la membrana proliferativa hay discusión la 1 se trata con corticoides como las otras glomerulofitis pero no hay no hay una no hay una eficacia del tratamiento contra la glomerulofitis membrana proliferativa tipo 1 en el tipo 2 dice que se podría tratar con eculizumab recordemos que el eculizumab es un inhibidor de C5 de C5 y bueno debería tener una respuesta pero recordemos que la glomerulofitis membrana proliferativa será más que todo en países tercer mundo no hay muchos estudios acerca de esto y en la 1 utilizamos corticoides como una glomerulofitis membranosa y en la 2 utilizaríamos el eculizumab como una patología o como una desregulación del factor de los complementos bueno veamos al siguiente caso clínico niño de 6 años desde hace un mes presenta edema bipalpebral edema pretibial sedimento de orina presenta proteinuria 3 cruces filtración glomerular 90 ml por minuto de 1.3 de superficie corporal albumina acérica 2 gramos creatina 08 sodio 130 cual es el diagnóstico síndrome nefrótico perfecto chicos síndrome nefrótico síndrome nefrótico ahora ¿qué más vamos a tener aparte de síndrome nefrótico? es una enfermedad de cambios mínimos ¿no? enfermedad de cambios mínimos avancemos un poco de los cambios mínimos ¿no? la enfermedad por cambios mínimos recordemos que la etología primaria es idiopática idiopática principalmente idiopática entonces se cree que hay una desregulación de la alteración de la inmunidad celular principalmente nos explica la respuesta a los corticoides secundario podemos encontrar linfómano hotkin atopias aines yecas ¿no? yecas a la cabeza captopril captopril que fue preguntada de examen captopril que puede generar cambios mínimos pero captopril también puede generar glomerulonefritis bueno glomerulonefrosis membranos siguiente ¿cuál es la clínica que te van a hablar en cambios mínimos proteinuria selectiva albuminuria principalmente albuminuria principalmente es de evolución benigna la alteración está mediada por inmunidad celular y bueno en la microscopía electrónica podríamos encontrar borramiento de penicelos el tratamiento se da con corticoides penisona bueno la penisona también sería la misma dosis ¿no? 60 mg metro cuadrado por día por día si tienes un paciente con silencio menofrótico persistente persistente o residivante o residivante en este paciente vas a utilizar principalmente terapia biológica no terapia biológica puedes utilizar ciclofosomida o micofenolato micofenolato en estos pacientes vayamos a la siguiente patología vamos membranosa la etiología primaria se ha asociado a la fosfolipasa anticoepos antifosfolipasa 2 pero si fuera secundaria tenemos la cabeza virus de hepatitis B neoplasias malignas línfomas artritis reumatoideales incluso patologías crónicas de inflamación por ejemplo ya dice que podrían generar endocarditis también podría generar ya generar inmunocomplejos que van a generar una proliferación de la membrana pero la cabeza fosfolipasa para las primarias y hepatitis B para las secundarias recordemos la hepatitis C se asociaba a glomerulonefritis membrano lo diferativo que te van a hablar de clínica en un paciente con glomerulonefrosis membranosa me trabo con estos términos la proteinuria masiva principalmente albuminuria y otras proteínas que vamos a encontrar en estos pacientes albuminuria y otras proteínas recordemos que la cambios mínimos es albuminuria es una proteinuria selectiva pero la membranosa es una proteinuria masiva con albuminuria y otras proteínas que podríamos encontrar en la microscopía electrónica vamos a encontrar los famosos spikes spikes que vamos a encontrar en la membrana basal en la membrana basal entonces se casi depositan inmunocomplejos y vamos a encontrar los famosos spikes spikes entre las membranas basales y finalmente van a tratar de cubrir todos los inmunocomplejos que encontramos a nivel de la membrana basal vamos a encontrar depósitos tensos entre la membrana basal y los podocitos pero los famosos spikes spikes a nivel de la membrana basal el tratamiento utilizamos corticoides con el esquema de ponticelli no el esquema de ponticelli utilizamos principalmente corticoides el esquema de ponticelli venimos a la siguiente patología la glomerulonefrosis segmental y focal segmental y focal la etiología primaria es desconocida se asocia a un factor circulante ya la secundaria VIH malaria linfoma nefropatía y bueno les he extraído un cuadrito de el sacado de CTO en el cual nos habla de la clarificación de la etiología la primaria es de factor activador de plasminógeno soluble circulante que se ha asociado a la glomerulosclerosis segmental y focal ¿qué característica tienen estos pacientes? que tienen residiva en pacientes post-transplantados 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 ya y bueno es el gen de la nefrina el gen de la podocina que vamos a encontrar síndromes nefróticos en 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 la zona europea en la zona europea y bueno la secundaria vamos a tener principalmente por hiperfiltración cuando hay una disminución de masa renal como podría tener cualquier caso una nefrectomía una hipoplasia reflujo vesículo ureteral filonefritis crónica enfermedad renal crónica lo que van a hacer es una disminución de la masa renal y van a causar hiperfiltración al causar hiperfiltración lo que va a generar es un daño a nivel de el glomérulo y va a generar una fibrosis pero si no tenemos disminución de masa renal a la cabeza obesidad obesidad aneme de ser los falciformes ya obesidad que fue pregúntame y bueno toxicidad directa al VIH la heroína el interferón bifosconatos anabolizantes parásitos plasmodium esquistosoma hematobium que vamos a tener entonces recordemos que la focalización es una enfermedad una glomoneofritis que tiene residiva en post-transplante este factor circulante del activador plasminógeno se asocia a la residiva secundario podemos encontrar por toxicidad a la cabeza VIH malaria que vamos a encontrar puede ser con hiperfiltración un paciente que tiene disminución entonces acuérdate que todos los pacientes que tengan disminución de la masa renal van a tener hiperfiltración sin disminución acuérdate de la obesidad la obesidad principal que te va a causar glomoneofritis o cálice alimentaria y bueno la clínica que vamos a tener en los pacientes con cálice alimentaria va a ser por tener en rango nefrótico recordemos que esta es una patología frecuente la glomoneofritis la glomoneofritis más frecuente en adultos puede estar asociada a hipertensión hematuria microscópica en la microscópica perdón acá es esclerosis en menos del 50% por eso es segmentaria y solo focal solo hay una lesión en la en glomérulos no una lesión en glomérulos recordemos más o menos tenemos el glomérulo el tubulo contorno distal el S-DGN el tubulo distal entonces la glomoneofritis esclerosis focal y segmentaria solo tendría una lesión a nivel de un segmento del tubulo no es una alteración difusa solo es un segmento por eso es segmentaria y focal segmentaria y focal y la focal que tiene una cantidad menos del 50% de glomoneofritis 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 afectados bueno el tratamiento en la focal y segmentaria primero tenemos que disminuir en todas las patologías con síndrome no hepático tenemos que disminuir la proteinuria y bueno si tuviéramos un paciente con glomoneofritis con hiperfiltración ¿cómo disminuiríamos? con los yecas o los árados disminuir de perfiltración otra cosa importante tener en cuenta que todo paciente con síndrome nefrótico en rango no nefrótico puede ir con yecas y cuando ya esté en rango nefrótico van con corticoides a diferencia de glomoneofritis focal y segmentaria secundaria tenemos que tratar la cosa de fondo si tienes un paciente con VIH trata el VIH dale la terapia antiviral malaria trata la malaria y va a curar la glomoneofritis o calicia segmentaria pero recuerden algo importante también este paciente tiene albúmina cerca de 2 gramos algo en cuanto a la anticoagulación bueno lo haría acá la anticoagulación la anticoagulación por ejemplo si tienes una una albúmina albúmina más de 2.5 no haces nada pero si tienes una albúmina menos de 2.5 menos de 2.5 a él lo anticoagulas ya a él si lo anticoagulas a él no el que tiene albúmina más de 2.5 no lo anticoagulas porque tiene albúmina menos de 2.5 lo anticoagulas porque hay una alta recordemos que el síndrome nefrótico tiene una alta probabilidad de ser trombosis vayamos a los siguientes patrones histológicos vean esto acá lesiones debajo de la membrana estos son los famosos depósitos sub-epiteliales no sub-endoteliales perdón sub-endoteliales endoteliales sub-endoteliales entonces ¿qué patologías vamos a tener con depósitos sub-endoteliales? a la cabeza glomerulonefritis posesión hidocócica glomerulonefritis IGA glomerulonefritis membrana proliferativa y glomerulonefritis por LES bueno si tuviéramos depósitos membranosos ¿qué patologías podríamos encontrar? principalmente good pasture o glomerulonefritis antimebrana basal glomerular ¿ya? y si fueran epimembranosos epimembranosos membranosos o sub-endoteliales o sub-epiteliales es decir sub-epiteliales acuérdense de estos dos sinónimos epimembranosos o sub-epiteliales en este caso tendríamos solo una patología glomerulonefritis membranosa glomerulonefritis membranosa bueno estos son en cuanto a los patrones ¿no? estos sub-endoteliales usualmente van con hematuria con hematuria los pacientes con membranosas pueden ir con glomerulonefritis rápidamente progresiva rápidamente progresiva pero también pueden hacer proteinuria selectiva ya proteinurias selectivas y bueno los sub-epiteliales con proteinuria masiva con proteinuria masiva proteinuria masiva bueno entonces en cuanto a los patrones histológicos que vamos a encontrar bueno siguiente caso varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea acosa abundante oliguria de 3 días de evolución antecedente hipertensión arterial al examen soporoso deshidratado presiones del 80-50 frecuencia crédica 120 frecuencia respiratoria de 32 urecerica en 150 creatinina en 7 ¿cuál es el diagnóstico más probable? ya chicas dicen inspección de la aguda perfecto ya que es importante bien vamos a analizar el caso clínico varón de 70 años varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea acosa abundante mas tiene una disminución de la bulemia y tiene oliguria pero de 3 días de evolución mas o menos para que veamos la perra renal es menos de 48 horas ya y pasar las 48 horas ya estaría desarrollando una ira renal pero eso tiene 3 días de evolución y bueno tiene una urea en 150 creatinina 7 miligramos por decilitro no la respuesta bueno a esta pregunta es ira renal ya ira renal recuerda por el tiempo de evolución 3 días es mucho la ira pre-renal es menos de 48 ya principalmente menos de 48 horas ¿cómo hacemos la definición de incremento? bueno la definición según las guías de aquí las guías de aquí nos hablan de un incremento de creatinina de más de 0.3 en 48 horas ¿en qué pacientes? cuando no sabes la creatinina previa la creatinina previa no la conocemos no sabemos la creatinina previa no sabemos el estado previo ya entonces si tienes un paciente que sabes que tienes el valor de la creatinina previa el incremento en 1.5 veces y cuando es conocido y tenía al menos en los 7 días anteriores hay el diagnóstico de creatinina de insuficiencia renal aguda otro criterio que también mencionan es el volumen urinario menos de 0.5 milímetros por mililitros por kilogramo por hora por 6 horas esos son los 3 diagnósticos según las guías aquí acá digo bueno hagamos una una asociación principalmente cuando te dicen que tiene más de 0.5 ml por kilogramo por día más o menos tienes 30 ml por hora 30 ml por hora que más o menos sería 720 ml lo que lo que consideramos como oliguria pero si te hablan de 0.3 ml por kilogramo día no por kilogramo hora más o menos esto sería 18 ml 18 ml si esto lo multiplicamos por 24 horas igual como hace rato tendríamos un valor de 380 ml y esto se considera anuria y bueno un valor de 3 0.3 que lo mencionan en el grado 3 de las guías aquí recordemos la fisiopatología que vamos a encontrar la peor renal principalmente por disminución de el volumen intravascular diurético o semorragia podemos encontrar un gasto cardíaco reducido un síndrome cardio renal vasodilatación periférica como por ejemplo la sepsis a la cabeza de la sepsis los yecas los yecas y aras cuando tenemos una estenosis de la arteria renal perdón una estenosis de la arteria renal bilateral bilateral cuando tú las yecas y aras puedes generar una insuficiencia renal aguda en estenosis de la arteria renal cuando es bilateral si fuera renal podemos tener etología vascular glomodular intersticial glomodular habíamos mencionado las glomodonefritis rápidamente progresivas intersticial vamos a ver las nefitis intersticiales las nefitis intersticiales pueden generar insuficiencia renal parenquimatosa ¿no? parenquimatosa la tubular es la más precovia isquémica principalmente cuando es una perrena prolongada más de 48 horas más de 48 horas nefrotóxica podemos encontrar los aminoglucósidos los contrastes los aines los aines contrastes que vamos a encontrar ¿no? contrastes que vamos a encontrar y bueno la porrenal la insuficiencia renal porrenal que puede ser una obstrucción intra o este uretral obstrucción del cuello vesical obstrucción prostática ¿no? acá falta prostática bueno en cuanto al diagnóstico que vamos a encontrar los famosos valores ¿no? insuficiencia renal aguda perrenal tenemos recuerda que para perrenal vas a tener una y vas a tener todo tu sistema de compensación indemne eso quiere decir que si tú tienes hipovolemia vas a reabsorber toda la cantidad de sodio y agua que tengas porque tienes una depresión de volumen entonces si tú vas a resolver toda la cantidad de agua y sodio que vas a tener un sodio urinario menos de 12.000 equivalentes ¿no? pero el valor clásico es 20 ¿no? 20 potasio el valor es incremento es una relación potasio-orina es positivo para el valor de potasio pero vamos a encontrar también una hiperosmolaridad de la orina un fena menos del 1% la urea y el boom más de 0.8 la relación urea-creatinina más de 40 y la el índice de falla renal menos del 1% ¿no? que es parecido al fena pero tiene menos valores y los índices que vamos a encontrar son los hialinos los hialinos entonces si tú tienes una patología renal en la cual todos tus sistemas de compensación han fracasado vas a tener una lesión parenquimatosa que vas a tener un incremento de sodio una disminución de la osmolaridad porque vas a empezar a diluir la orina un fena más de 2% más de 2% este valor la relación menos de 3 la relación urea-creatinina menos de 20% y bueno vamos a tener cilindros pigmentados y celulares o tubulares o tubulares en la patología renal parenquimatosa algo importante para la urea-creatinina para que se acuerde y bueno es la forma como yo me acuerdo recuerda que se van a reabsorber agua y solutos agua y sodio principalmente pero el agua se reabsorbe con la urea entonces si tú reabsorbes urea vas a incrementar el valor de la relación en caso de la perrenal pero cuando tú tienes una alteración parenquimatosa ya no vas a tener ese mecanismo de compensación entonces tu urea va a ser eliminada junto con la orina y tu relación urea-creatinina va a caer entonces acuérdate que para la parte prerenal todo lo que active todo lo que compense tu depresión de volumen lo que va a ser activar y vas a tener los valores en la orina sodio bajo un fena bajo una relación urea-creatinina alta porque recuerden que la urea se reabsorbe junto con el agua y cilindros y alinos y la parenquimatosa va a tener una alteración un sodio elevado una dilución menos de 350 una urea-creatinina menos de 20 bueno en cuanto a las patologías que vamos a encontrar bueno manejo de complicaciones si te hablan de sobrecarga de volumen ¿cómo tratamos esto? restricción de agua y sal diuréticos y finalmente diálisis restricción de agua y sal pregunta de examen de salud si tuvieras un paciente con hiponatremia solo restricción de fluidos solo restricción de fluidos ¿ya? y bueno si es que no afectara bueno si no si no lo pudieras compensarlo vas a diálisis vas a diálisis diálisis ¿ya? la hipercalemia restricción de potasio gluconato de calcio como estabilizador de membrana y glucosa e insulina glucosa e insulina y bueno y diálisis que no fuera si no fuera si no lo trataras si tuvieras una hipercalemia refractaria en cuanto a la acidosis metabólica das restricción proteica puedes darle bicarbonato de sodio siempre y cuando tu pH esté menos de 7.1 o tu bicarbonato esté menos de 5 no menos de 5 la hipocalcemia hiperfosforemia ¿qué vas a dar? para la hipocalcemia das carbonato de calcio y para la hiperfosforemia das restricción de fosfato restricción de fosfato y bueno la nutrición restricción proteica y bueno incrementos carbohidratos recuerda que la nutrición más o menos lo que vas a dar es una kilocalorías de 0.8 0.8 si estuviera en diálisis incrementas en diálisis en diálisis las kilocalorías incrementan ya es un evento en el cual hay un alto catabolismo entonces es 1.5 kilocalorías ya para cuando tienes un paciente con enfermedad renal aguda pero en diálisis si tuvieras una enfermedad perrenal corriges el desorden subyacente por ejemplo si tuvieras un paciente con gasto cardíaco reducido lo que le vas a dar es un nootrópico mejoras el volumen circulante efectivo si tuvieras una vasodilatación periférica pudieras dar un reto de fluidos y luego iniciar con aminas principalmente la adrenalina para la sepsis si tuvieras depresión de volumen mejoras el volumen mejoras el gasto cardíaco mejoras la resistencia vascular y monitorizas si tuvieras una enfermedad renal primero eliminas la nox entonces acá viene la la triada del manejo de la insistencia renal aguda primero manejo de hidroelectrolitos trastornos hidroelectrolitos dos tratar causas subyacentes tratar causas tres evaluas vas a evaluar pronóstico evaluas pronóstico evaluas pronóstico por ejemplo si tienes un paciente diabético ese paciente tiene alta probabilidad de ir a enfermedad renal crónica entonces tienes que ser un poco agresivo con el tratamiento pre-renal para revertir esta enfermedad pre-renal y bueno finalmente evitas nefrotóxicos no evitas nefrotóxicos evitas nefrotóxicos nefrotóxicos bueno y en la insuficiencia renal bueno daría de cirépticos y sobrecarga de volumen es la indicación según las guías del cádigo y la fluidoterapia si hay depresión si hay depresión bueno los cirépticos también se dan porque mejoras la el ritmo de recuperación ¿no? de los túbulos bueno siguiente caso clínico mujer de 40 años consulta por presentar edema en miembros inferiores y orinas espumosas desde hace 4 meses antecedente les desde hace 5 años examen palidez de piel paciencia abotagada edema en miembros inferiores signo de gode positivo 2 cruces examen de orina proteínuria proteínas en 3 cruces locosito 6x8 por campo y hematíes 1 por campo ¿ante qué caso clínico estamos chicos? sí pues una glomerulonefritis por les pero que es importante este paciente mujer de 40 años dice ¿no? consulta por presentar edema en miembros inferiores y orinas espumosas pero que tiene desde hace 4 meses ya desde hace 4 meses si tuviéramos una glomerulonefritis por les este paciente va a biopsia renal para evaluar que tenga lesiones activas o lesiones de cronicidad si tuviera lesiones activas tratamos el tratamiento iniciamos el tratamiento agresivo con corticoides inmunosupresores ¿no? pero este paciente tiene 4 meses la probabilidad es de que tenga una enfermedad renal crónica es alta ¿ya? pero igual tiene que ir a biopsia si tuviera una patología y bueno vayamos a la fisiopatología de la enfermedad renal crónica recordemos que es una enfermedad irreversible y progresiva la patología más frecuente diabetes mellitus 20 a 25% y después las no diabéticas ¿no? la vascular y HTA a la cabeza puede ser glomerular IGA o lupus bueno la IGA se caracteriza por una hematuria recurrente macroscópica que tiene una probabilidad de hacer ERC en 10% el lupus depende de mucho del estadio ¿no? el estadio 4 es el que te hace mayor enfermedad renal crónica puede ser muy agresivos la patología tubulario intersticio crónica por ejemplo fármacos un paciente que esté recibiendo aines crónicamente puede ser enfermedad renal crónica quísticas la enfermedad poliquística el adulto puede ser patología como la enfermedad renal crónica ¿no? la enfermedad renal crónica 10% de enfermedad renal crónica más de 3 meses ¿no? los criterios diagnósticos habla de al menos 1 o 2 de los 2 criterios por al menos 3 meses por al menos 3 meses ¿cuáles son esos 2 2 criterios? ¿no? al menos 1 menciona una tasa de filtración menos de 60 milímetros por minuto por 1.3 de superficie corporal total o cualquiera de estos los siguientes que serían los los criterios siguientes perdón albuminuria anormalidades del seguimiento urinario anormalidades de tubulares o trastornos hidrolectrolíticos crónicos por al menos de 3 meses anormalidades en histología por ejemplo tienes un paciente con les lesiones de cronicidad fibrosis en esa biopsia entonces tienes un paciente con enfermedad renal crónica porque tiene más de 3 meses anormalidades estructurales de imagen por ejemplo un paciente con enfermedad poliquística de larga data y trasplante renal todo paciente con trasplante renal se considera como enfermedad renal crónica tienes un paciente entonces lo que primero vas a hacer en todo paciente renal crónico es diagnosticarlo después vas a estadiarlo y tenemos los estadios de acuerdo a la tasa de filtración glomerular el estadio 1 es una tasa de filtración glomerular más de 90 no más de 90 ¿qué podemos encontrar en el estadio 1? daño y proteinuria daño y proteinuria no vamos a encontrar sintomatología podemos encontrar daño por ejemplo proteinuria el estadio 2 entre 90 y 60 entre 90 y 60 ¿qué es lo que podemos encontrar? principalmente elevación de paratormona pero sin clínica el estadio 2 el estadio 3 ya es menos de 60 menos de 60 de tasa de filtración glomerular ¿qué vamos a encontrar? alteración de la concentración de la orina nixturia en estos pacientes mala absorción de calcio disminución de vitamina D disminución de vitamina D desnutrición y anemia entonces en el estadio 3 tenemos los característicos la característica alteración de la concentración como nixturia hipovitaminosis D desnutrición y anemia en el estadio 3 el estadio 4 menos de 30 de filtración glomerular en este paciente con menos de 30 de filtración glomerular encontramos las características hiperfosfatemia hipocalcemia hiponatremia y así es metabólica eso es metabólica entonces si tienes un paciente con el estadio 3 tenemos estas alteraciones o complicaciones hiperfosfatemia hipocalcemia hiponatremia y bueno en el estadio 5 ya estaríamos con una hipercalemia y una uremia hipercalemia y una uremia en el estadio 5 menos de 15 menos de 15 complicaciones primero la cirugía metabólica que característica tiene la cirugía metabólica en el paciente con enfermedad crónica anión gap elevado anión gap elevado es una enfermedad crónica entonces tiene un anión gap elevado bueno anemia normocítica normoclónica por deficiencia de hidropoyetina por deficiencia de hidropoyetina principalmente en este paciente vamos a darle suplementos perdón hormona de la hidropoyetina ¿verdad? pero primero tenemos que controlar el estado férrico la ferritina una vez que logremos normalizar la ferritina utilizamos la hidropoyetina el valor de hemoglobina que se da en estos pacientes es de 10 a 2 es nuestro objetivo no podemos utilizar o no podemos pretender tener una hemoglobina en 14 y 16 porque va a causar trombosis en los pacientes entonces el objetivo de la hemoglobina en la anemia normocítica bueno la anemia por deficiencia de hidropoyetina es entre 10 y 12 siguiente hipercalemia bueno es la causa más frecuente de muerte en diálisis ¿no? es la causa más frecuente de muerte en diálisis siguiente sangrado principalmente por disfunción plaquetaria entonces todo paciente con sangrado con síndrome neurémico con sangrado va a diálisis es una indicación de diálisis y recuerden que el sangrado se da por disfunción plaquetaria no hay plaquetopenia hay disfunción plaquetaria hipocalcemia deficiencia de vitamina B hiperfosfatemia hiperfosfatemia ¿cuándo vas a dar vitamina D? ¿cuándo lo corrijes el fosfato? por eso que inicialmente nosotros damos carbonato de calcio carbonato de calcio que una vez que tú corrijes la hipofosfatemia recién vas a tratamiento con vitamina D vas a tratamiento con vitamina D siguiente infecciones la segunda causa de muerte la segunda causa de muerte ¿no? y bueno lo siguiente que vamos a encontrar es una osteodistrofia renal recordemos que inicialmente tenemos un hiperparatidodismo secundario esto va a generar una alteración y vamos a generar maloformaciones óseas ¿no? maloformaciones óseas en los pacientes con enfermedad renal crónica lo siguiente eventos cardiovasculares si te preguntan ¿cuál es la causa de mortalidad más frecuente? son los eventos cardiovasculares que van a matar finalmente a un paciente con enfermedad renal crónica bueno las recomendaciones preventivas para pacientes con enfermedad renal crónica recordemos que tenemos un paciente con enfermedad renal crónica primero lo diagnosticamos luego lo estadíamos y luego evaluamos el pronóstico y bueno evitamos el desarrollo de la enfermedad renal crónica de una manera rápida y cambios de estilo de vida cese de tabaco dieta baja en sodio restricción proteica bicarbonato de sodio oral en caso de hidosis que baje de peso que haga ejercicio el tratamiento de la hipertensión arterial es disminuir la presión arterial menos de 130 a 80 en caso en caso de albuminuria damos yecas y arados pero si la tasa de filtración remodular está en menos de 15 utilizamos calcio antagonistas calcio antagonistas pregunta de examen podemos utilizar metformina podemos utilizar metformina el objetivo del tratamiento de la diabetes es crear una normoglicemia hemoglobina glicosina menos de 7% y glucemia menos de 70 bueno entre 70 y 126 la metformina no está recomendada ante los grados de 15 la dislipidemia el LDL debe estar menos de 70 bueno si utilizamos estatinas de preferencia ante agregantes plaquetarios si tenemos un alto riesgo de enfermedad cardiovascular eso quiere decir más de 10% de los scores de enfermedad cardiovascular entonces en este paciente utilizaríamos aspirina para anti anti-agregante preventivo preventivo para evitar un efecto un evento cardiovascular en estos pacientes no olviden la hipertensión en pacientes diabéticos entre 130 y 80 130 y 80 y bueno en estos pacientes para evitar la albuminuria damos YK ahora 2 vayamos con con un con lo que son las hiponatremes bueno recordemos que las hiponatremes se dan principalmente con un valor de menos de 135 mil equivalentes no mil equivalentes por litro tenemos de acuerdo a la osmolaridad isotónica hipertónica hipotónica entonces si tienes isotónica principalmente a la cabeza hiperproteinemia hiperlipidemia si fuera hipotónica hablamos de un evento osmolar por ejemplo la hiperglicemia o el manitol entonces recordemos por cada incremento de 100 miligramos de glucosa sanguínea tienes una calidad de 1.6 de sodio 1.6 de sodio tenemos que corregirlo hay una forma por corregirlo pero es una forma de relación entre la glucosa y si fuera hipotónica valoramos la hipovolemia bueno valoramos la hipovolemia y tenemos la hiponatremia hipovolemica como hipovolemia perdón hiposmolar es molar hipovolemica evaluamos si es una patología extrarenal o si es una patología renal como con el sodio urinario si el sodio urinario está en menos de 10 es una patología extrarenal a la cabeza vómitos diarreas o pancreatitis pero a la cabeza vómitos pero si tuvieras un paciente con sodio urinario más de 20 hipovolemico ¿qué te van a decir para que digas que es hipovolemico? que está hipotenso entonces si tienes un caso clínico te van a hablar de un caso clínico carcerístico con hiponatremia pero que esté hipotenso piensa en estas dos y te van a hablar de si es una pérdida extrarenal o renal y si es renal tiene un sodio urinario más de 20 a la cabeza ¿quién está? diuréticos diuréticos diurésis osmótica nefropatía perdedora de sal este carcerístico tiene la nefropatía perdedora de sal tiene una tiene una clínica parecida al Cijat pero ¿qué es lo carcerístico? tiene una respuesta al cloruro de sodio al cloruro de sodio al 9% bueno al 9% ya tiene respuesta al cloruro de sodio siguiente la normo volimia la normo volimia principalmente hipotiroidismo insuficiencia suficiencia pueden causarte hiponatemia con normo volimia fármacos ¿qué fármacos te pueden producir normo volimia? principalmente la carbamazepina 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 podemos encontrar los aines drogas psicotóxicas como la cicloposfamida y al final tenemos el famoso Cijat el famoso Cijat recordemos que la nefropatía perdida de sal bueno habíamos mencionado que el Cijat se parece mucho ¿cuál es la gran diferencia? la nefropatía perdida de sal responde al cloruro de sodio pero el Cijat el tratamiento es restricción restricción de agua y electrolitos restricción de agua y electrolitos ¿ya? es la gran diferencia la nefropatía perdida de sal responde al cloruro de sodio pero el Cijat el tratamiento es restricción de agua y electrolitos si no logras corregir la hiponatremia con restricción de agua y electrolitos vas al siguiente escalón los BAPTANES ¿no? los BAPTANES antagonistas de la hormona antidiurética BAPTANES o la demeclociclina demeclociclina que es una tetraciclina tetraciclina que se usa en la hiponatremia en la hiponatremia siguiente ¿qué te van a hablar de una hiponatremia con hiperbolemia? ¿qué te van a decir en la hiponatremia con hiperbolemia? que tiene edemas que tiene edemas ya que tiene edemas y vamos a ver igual patología extrarenal y renal patología extrarenal a la cabeza insuficiencia cardíaca congestiva síndrome nefrótico y hepatopatía un sodio urinario menos de 10 pero si botas sodio más de 20 eso quiere decir que es una patología renal a la cabeza insuficiencia renal aguda insuficiencia renal crónica tratamiento en la hipovolemia suero salino damos suero salino en la normovolemia habíamos dicho restricción de líquidos restricción de líquidos y en los edemas los tratamos con restricción de líquidos y diuréticos el tratamiento si fuera en emergencia en emergencia tú corriges perdón el sodio a un mil equivalente hora un mil equivalente hora un mil equivalente hora en emergencia pero si le preguntaran cuánto es lo máximo que puedes corregir en el día en el día es de 8 hasta 12 8 hasta 12 mil equivalentes mil equivalentes día ¿ya? porque ¿qué pasa si tú si tú corriges más de 8 a 12 causas milenolis contina ¿en qué consiste? es una causa la causa más común es la corrección rápida de sodio el mecanismo es la desmininización ¿cuál es la clínica? cuadripareza flácida disartrea disartrea diplopia confusión y pérdida de conciencia la lesión la encontramos en el tronco cefálico vas a tener un paciente que tiene hiponatremia lo corriges rápido y te va a hacer cuadripareza flácida disartrea displasia displasia displopia confusión y pérdida de conciencia para evitar eso nosotros debemos corregir el sodio en el día menos de 8 a 12 siguiente la hiponatremia igual sodio más de 145 podemos tener la hipovolémica dos formas principales el estado hiperosmolar unas hiperglucemias te pueden generar también hiponatremia o pérdidas digestivas pérdidas digestivas el tratamiento en la hipovolémica es primero solución isotónica ya y luego vamos a solución hipotónica hipotónica en el sodio corporal total normal se encuentra tienes un paciente con hipernatremia pero con sodio corporal total normal diabetes incipia a la cabeza diabetes incipia a la cabeza y después reposición de agua libre recordemos que tenemos dos formas central y periférica central y periférica en la central lo único que vamos a dar es ADH ADH ya ADH la vasopresina por vía intravenosa intranasal o por vía oral por vía oral ADH damos ADH en la forma central en la forma periférica utilizamos diuréticos diuréticos y que diurético te permite botar sodio en mayor cantidad las tiacidas las tiacidas ya las tiacidas si te preguntan cuál es el diurético que bota mayor cantidad de sodio las tiacidas en la hiperbolemia principalmente soluciones hipertónicas soluciones hipertónicas es la forma diatogénica diatogénica cursing y peralusonismo también puede ser asociada entonces como tratamos ellos vamos a dar diuréticos y consideramos diálisis bueno vayamos a la hipopotasemia hipopotasemia la severidad leve menos de 3.5 moderado entre 2.5 y 3 severa menos de 2.5 cuando tenemos unas pérdidas de gastrointestinales tenemos un riñón que está funcionando normal entonces el sodio urinario va a estar en menos de 20 miliequivalentes día ¿quién es de ocasión de pérdidas gastrointestinales o extrarenales vómitos diarrea pérdidas renales característicos los diuréticos de asa o teacídicos ya disminución de magnesio y redistribución característica alcalosis insulina agonistas beta-denécticos que son el tratamiento en la hiperpotasemia tenemos dos cuadros clínicos síndrome de Barter y Gittelmann síndrome de Barter con una alteración del del transportador perdón sodio potasio dos cloro dos cloro y el Gittelmann es el sodio cloro principalmente ¿qué características tiene este síndrome de Barter y Gittelmann te van a hablar de un paciente con hipopotasemia hipopotasemia o hipocalemia más normotensión más normotensión normotensión ¿qué más te van a hablar? estos pacientes hacen hipotensión ¿y cuándo van a hacer hipotensión? cuando estén cuando estén cuando estén asociados a procesos a sudoración extrema sudoración extrema por ejemplo ejercicio extremo ejercicio intenso sudoración extrema bueno lo opuesto estos dos síndromes Barter y Gittelmann se caracterizan por disminución de los canales actividad en los canales y bueno tenemos el síndrome de Gittel que tiene un incremento del canal del canal epitelial del canal epitelial el ENAH ¿no? el famoso ENAH el canal epitelial de sodio y el hiperalzorinismo primario ¿qué van a ser característicos de estos dos cuadros clínicos? principalmente con hipopotasemia hipopotasemia más hipertensión hipertensión que vamos a tener en estos casos hipopotasemia más hipertensión síndrome de Gittel una mutación en el canal ENAH y el hiperalzorinismo primario en el cual vamos a tener un incremento de la aldosterona ¿no? de la aldosterona en acá no hay incremento de la aldosterona siguiente vamos a la hipocalima de tratamiento de lega moderada utilizamos suplementos de potasio por bioral en la severa utilizamos suplementos de potasio por vía intravenosa ¿en qué casos? intolerancia a la vida oral hilo paralítico hipopotasemia grave menos de 2.5 presencia de arritmia infarto de miocardio o digitalización ¿cuál es el ritmo de infusión? menos de 20 mil equivalentes hora una cantidad diaria total de menos de mil equivalentes día una concentración menos de 50 pero acuérdate menos de 20 mil equivalentes hora y menos de 200 mil equivalentes días vamos a la hiperpotasemia la etiología principal puede ser retención o redistribución retención enfermedad renal o infuria renal enfermedad renal crónica o infuria renal lo siguiente la enfermedad disón puede generarte hiperpotasemia recordemos todas las patologías de la enfermedad superrenal que te disminuyan la función van a ser hiperpotasemia por ejemplo en la enfermedad disón o el hipoaldoceronismo hipoordinémico la redistribución puede ser la acidosis o la cetocidosis diabética o la acidosis en cuanto a la cardiotoxicidad que vamos a encontrar en el EKG esta es más importante que la hipopotasemia ¿por qué? porque todo paciente con hipopotasemia hace manifestaciones electrocardiográficas cuando tienes más de 6.5 incrementas con ondas tepicudas cuando tienes más de 7 mil equivalentes se pierde la onda P se incrementa el PR y se incrementa el QRS y bueno si tienes más de 8 haces arritmias ventriculares y tienes paro cardíaco ¿en qué? en diástole en diástole ya en diástole recuerda que la hipopotasemia se asocia con paro cardíaco pero con paro cardíaco en sístole pero la hipopotasemia tiene paro cardíaco en diástole bueno siguiente el tratamiento para estabilizar membrana el efecto inmediato utilizamos gluconato de calcio ¿no? gluconato de calcio para la redistribución de potasio en intracelular toma más o menos 30-60 minutos de trabajar insulina 10 unidades más 5 gramos de glucosa y betagonistas otra cosa importante si tienes la glucosa más de 250 ya no utilizas glucosa solo de insulina ya si tienes más de 200 miligramos de glucosa ¿qué otras formas podemos utilizar para tratar de hipercarina? remover potasio remover potasio del cuerpo diuréticos de asa diuréticos de asa o intercambiador de resinas aniánicas como el kayak excelente siguiente trastornos de ácido base tenemos los famosos sanión gap recordemos que los trastornos de ácido base se caracterizan por tener un pH menos de 7.35 después tenemos que evaluar el evento primario el evento primario y bueno si tenemos una disminución del bicarbonato una disminución del bicarbonato hablamos de un evento metabólico y si tenemos un incremento del CO2 hablamos de un evento respiratorio principalmente lo que más ha venido es la disminución metabólica y evaluamos el anión gap que lo que nos van a hablar es más o menos la cantidad de aniones no medidos aniones no medidos entonces si tenemos un anión gap elevado eso quiere decir que se está produciendo mayor cantidad de ácidos o donde se están excretando si tuvieras un anión gap normal hay una pérdida de bicarbonato pérdida de bicarbonato ¿qué te incrementa la producción de ácidos? principalmente la cetoaciosis diabética la cetoaciosis láctica disminución de la excreción de ácidos acidosis urémica RC o IRA insuficiencia renal aguda anión gap normal con disminución de bicarbonato pérdidas gastrointestinales principalmente o pérdidas renales las famosas en cuanto a las pérdidas gastrointestinales la diarrea de la cabeza y las pérdidas renales las famosas acidosis tubulares renales ya tienes el diagnóstico de la ciencia metabólica hace valor si es por una sobreproducción de ácidos o por una pérdida de bicarbonato entonces tienes que ver si se compensa tienes una fórmula el CO2 esperado multiplicas 1.5 por el CO2 más 8 y bueno todo esto más o menos 2 de bicarbonato entonces evalúas si tienes una compensación adecuada o no adecuada pero bueno a veces te puedes olvidar de la fórmula entonces encuentras eso que está interesante en el CTO en la ciencia metabólica por cada caída de bicarbonato hay una disminución de un milimetro de mercurio de CO2 por cada caída de mil equivalente de bicarbonato hay una caída de un mil equivalente de CO2 y si tienes esa correlación clínica hablamos de una ciencia metabólica con una respuesta compensadora adecuada en la alcalosis metabólica es lo opuesto hay incremento de CO2 y por cada incremento de CO2 hay un incremento 0.7 milímetros de mercurio de CO2 por cada incremento de bicarbonato hay un incremento 0.7 milímetros de mercurio de CO2 la ciencia respiratoria tiene una compensación por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 hay un incremento de bicarbonato en 1 en agudas y en las crónicas de 3 a 4 y la alcalosis respiratoria por cada caída de 10 milímetros de mercurio de CO2 hay un incremento o una caída perdón de CO2 de 2.5 para las agudas y de 5 para las crónicas así es estubulares renales la de tipo distal la de tipo distal o la de tipo 1 la de tipo 1 la de tipo 1 la de tipo 1 tipo 2 perdón tipo 1 o distal se caracteriza principalmente por estar asociada se me fue el nombre a litio principalmente litio patologías crónicas se me fue el nombre ya ¿qué característica tiene la de tipo 1? esa es una patología en la cual hay una ausencia de secreción de hidrogeniones tienes un paciente con acidosis perdón acidosis y no puedes secretar hidrogeniones ¿qué característica más tiene? se asocia a litiasis precoz a litiasis precoz precoz nefrocalcinosis nefrocalcinosis después tienes la acidosis tubular renal tipo 2 o la proximal ¿no? la proximal o tipo 2 la de tipo 2 o proximal ¿a qué patología se ha asociado? este se ha asociado al fanconi al fanconi acuérdate del fanconi ¿no? la patología en la cual tienes una una alteración en el tubulo proximal en la cual vas a tener acidosis tubular tubular renal tipo 2 vas a tener glucosuria amino aciduria vas a encontrar ¿no? y el mieloma múltiple el mieloma múltiple que tiene lesión a nivel de la acidosis a nivel de proximal de entonces este paciente tiene incapacidad de reabsorción de bicarbonato de bicarbonato ya reabsorción de bicarbonato a diferencia de la acidosis renal tipo 1 distal esta no se asocia a litiasis no se asocia a litiasis no tiene litiasis precoz no tiene litiasis precoz ni nefrocalcinosis ni nefrocalcinosis bueno tenemos la acidosis tubular renal tipo 4 tipo 4 o hiporreninémica ¿y cuál es la etología más frecuente? este paciente va a tener la asociación con el diabetes millitus tipo 2 cualquier tipo de diabetes que te afecte el túbulo distal va a tener una diabetes hiporreninémica entonces tienes la etología de diabetes tipo 2 o túbulopatías tubulopatías intersticiales 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 intersticial bueno eso en cuanto a los ansormos de acido base vayamos al siguiente bueno unos casos clínicos para reforzar algunos casos que no se han tomado adolescente de 15 años presente edema con antecedente de haber sido tratada con rifampicina y aines durante dos semanas se diagnostica síndrome nefrótico la biopsia renal detectó enfermedad de cambios meninos la probarietilogía es bien bien ya ahora esta es una pregunta mal formulada porque te habla de te dice enfermedad de cambios mínimos la etología más frecuente de enfermedad de cambios mínimos es la idiopatía ya pero este paciente puede tener también nefritis intersticial inducida por aines ya y vamos a analizar si viniera el caso clínico de por qué podría ser una nefritis intersticial inducida por aines tienes un paciente que está tomando beta-lactamicos aines rifampicina o quinolonas ya y después del consumo de este beta-lactamico o estos fármacos desarrolla falla renal aguda o subaguda qué más va a hacer va a ser clínica extrarenal eosinofiluria eosinofilia rash fiebre artralgias artralgias y dolor lumbar ya tienes un paciente que va a ser falla renal y patología extrarenal patología extrarenal eosinofilia eosinofilia rash fiebre artralgias y dolor lumbar alto asociada a la insuficiencia renal aguda qué vamos a encontrar en la orina podemos encontrar hematuria microscópica con proteinuria moderada eosinofiluria y leucocituria esteril recuerden el volumen debe estar conservado entonces acuérdate tienes un paciente que le van a dar estos medicamentos beta-lactamicos a Inés rifampicina va a tener falla renal más clínica extrarenal osinofilia osinofilia rash fiebre artralgias y dolor lumbaral asociado a la falla renal y bueno el tratamiento es la retida del fármaco y el tratamiento con corticoides tal vez este caso clínico puede ser importante porque yo me confundía bastante con lo que es este la se me fue el nombre de la púrpura de Genoscholen no se parece un poco pero recuerden que de Genoscholen es un proceso idiopático este paciente con enfermedad con nefritis intersticial aguda tiene antecedentes de consumo de estos fármacos y tiene falla renal y patología extrarenal no clínica extrarenal osinofilia rash fiebre dolor lumbaral veamos el siguiente caso ¿cuál es la complicación del síndrome nefrótico a tromboembolismo b hemorragia cerebral c aneurisma de aorta d hipertensión arterial e inmaturia bien chicos la tromboembolismo no tromboembolismo desarrollemos unas complicaciones que encontrar las patologías vasculares que pueden ser preguntas tromboembolismo de la arteria renal ¿qué pacientes te van a presentar si tienen un tromboembolismo de la arteria renal? un paciente con hipotensión que te van a decir que estás en shock o tiene embolia por espirulación auricular que va a presentar en la clínica dolor lumbar intenso cólico elevación de LDH hipertensión y fiebre tromboembolismo de la arteria renal en el segmento urinario podemos encontrar hematuria pero esto la función renal está normal tienes un paciente con hipotensión con shock hipovolemia que hace dolor lumbar intenso elevación de LDH hipertensión fiebre pero que tiene una función renal normal tromboembolismo de la arteria renal siguiente caso tienes un paciente que tiene enfermedad ateromatosa le realizas un cateterismo y empieza a hacer manifestación esterrenal afectación cutánea gangrena cianosis necrosis cutánea nódulos y falla renal variable pero tiene esto proteinuria y eosinofilia y eosinofilia entonces recuerda tienes un paciente con patología ateromatosa que le van a realizar un proceso un procedimiento con cateterismo que va a desarrollar esto placas libidos reticulares necrosis cutánea aterombolea falla renal aguda variable y esto eosinofilia eosinofilia y proteinuria la falla renal no es tan complicada no es tan presente entonces recuerda tienes un paciente con esas patologías que te van a decir de enfermedad aterotrombótica la trombosis de la vena renal es un paciente con síndrome de hipercoagulabilidad síndrome nefrótico síndrome antifosfolipídico como la pregunta no como la pregunta en los niños presenta dolor cólico hematuria hipertensión intensa en los adultos puede ser insidiosa pero se caracteriza por falla renal aguda acompañada de alteraciones de sedimento los niños son pacientes con síndrome de hipercoagulabilidad nefrótico antifosfolipídico que en los niños usualmente hacen dolor cólico hematuria proteína intensa pero en los adultos es insidioso y está acompañado de falla renal aguda son estas tres formas de patología vascular en cuanto a nefro ¿no chicos? bueno entonces eso es todo un saludo un saludo Gracias.